El quinto eje del trabajo que vamos a desarrollar y que hemos estado desarrollando en los últimos meses con mucha disciplina y rigurosidad tiene que ver con la gratuidad en la matrícula en educación superior, en instituciones de educación superior oficiales. Eso tiene una apuesta por la calidad, tiene una apuesta por la equidad, por la pertinencia territorial para avanzar gradualmente en garantizar este derecho en todos los territorios. Es una apuesta por la resignificación de la educación superior como un derecho en el que vamos a avanzar de manera gradual. Queremos avanzar en la reconfiguración del sistema de aseguramiento de la calidad que permita tener un sistema que sea innovador, que reconozca la capacidad de los diferentes territorios y la potencialidad que tiene. Tenemos una apuesta de cobertura de 500 mil cupos para subir en cobertura educativa. Queremos pasar de una meta del 54 aproximadamente en el que estamos ahora para pasar al 62% con una educación que sea intercultural, que reconozca las diversidades del territorio y que sea antirracista. Colombia, potencia de la vida.